¡Buenos días! Estamos con Pepe, jugador de Salina y Santino, jugador top. ¿Cómo estuvo ese partido, Pepe? Buen día, primero que nada. Y divino, la verdad, divino. Por suerte se nos dieron las cosas. Arrancamos con bastante seguridad en lo defensivo y enseguida pudimos encontrar el gol que nos dio más tranquilidad para seguir desarrollando el partido. Muy bien. Autor de dos goles, ¿qué se siente? Bien, bien. Da confianza, da confianza. Nos venimos preparando para esto. Nos quedaban tres finales. Hoy jugamos la primera y estamos bien para lo que viene. El equipo está unido a nivel de cambios, sustituciones, incorporaciones. ¿Cómo viene Salinas? Bien, bien. Sí, estamos unidos. A veces nosotros mismos entramos en discusiones que nos perjudican y decidimos cortar eso. Tuvimos una incorporación de un golero que la verdad que la está descosiendo. Tiene una autoridad bárbara. Tiene 17 años, parece que tuviera 30. Y eso te da seguridad. Sabés que las pelotas que dice Boy son de él y arrancar con un buen golero es medio partido ganado. ¿Para qué está Salinas entonces en esta clausura? Y estamos para campeonar. Lo que sabemos es que tenemos un rival en la punta que está fuerte y que tiene una ventaja. Pero está, como segundo objetivo tenemos ascender de categoría que eso también nos sirve. Muy bien. A seguir así. ¿Cómo lo viste papá hoy, Santino? Muy bien, la verdad. Eso sí. Bueno, muchísimas gracias por la nota, Pepe. Gracias a usted y un saludo a mi hija que no me pudo acompañar y gracias a mi hijo que sí. Muy bien. Vamos arriba.